Este 28 de febrero, rendición de cuentas al pueblo tambino. El Tambo es dignidad, trabajo y respeto, porque los vecinos merecen estar informados. La Municipalidad Distrital de El Tambo convoca a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Año Fiscal 2015. Domingo 28 de febrero, 9 de la mañana, en el local del Country Club Los Huancas. Inscríbete y participa con tus preguntas en www.munieltambo.gob.p hasta el viernes 26 del presente mes. Vecino Tambino, participa de esta audiencia. Invita a Aldrin Zárate, alcalde. El Tambo es respeto, dignidad y trabajo.